Hola Charito, Delfi, bueno, estamos acá en el Senar para ver qué expectativas hay para Pumas León, ¿as el bueno? ¿Qué pasa? Que hay un tercer partido. Y acá estamos, la verdad que recién terminamos de entrenar, nos estamos preparando muy duro para este partido. Este año nos toca ganar, o ganar no nos queda otra, así que no sé, Tati, a ver con qué equipito te venís. Nosotros estamos entrenando muy duro desde las 9 de la mañana, así que, nada, nos vemos ahí en el casi, que sea lo que Dios quiera, les deseo mucha suerte, pues va a estar duro. Entrénense, que estamos muy bien. Delfi, vos nunca viniste, pero cada vez la expectativa crece, me parece que las Leonas tienen que reforzar, porque no era tan fácil como pensaban el tema de los Pumas. Me contaron un poquito, me vinieron a buscar acá y me dijeron, tenemos que ir con todo, y bueno, como dice, dijo Charito, me íbamos entrenando en la mañana, nada, con muchas ganas, así que que se preparen, que van a tener que correr duro. Este año hay equipo, Tati, así que vamos.